El programa Casa Solar del Ministerio de Energía inició un nuevo proceso de postulación para entregar cofinanciamiento estatal de hasta un 50% del costo de la compra y también la instalación de sistemas de autogeneración de energía fotovoltaica en los hogares. Pueden postular a la convocatoria todas las personas que cuenten con una vivienda de 3.000 UF como valor máximo y que sean parte de las 19 comunas seleccionadas para esta versión. Las personas podrán postular hasta el 26 de julio de 2021 o hasta agotar los recursos disponibles para cofinanciamientos. El programa Casa Solar del Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética busca llevar las energías limpias a los hogares chilenos, permitiendo la compra de paneles solares con descuento y con un cofinanciamiento estatal. Hoy más de 3.000 familias han sido beneficiadas ya, pudiendo reducir sus cuentas de luz y ahorrar hasta 300.000 pesos al año. Y ojo que el llamado sigue abierto en 19 comunas. Participa en www.casasolar.cl No te quedes fuera. Genera tu propia energía con Casa Solar. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.